Arriba mi gente Que me causas todo en mi Al venir de mi lado al invitarme a dar al rey Siento que me entiendo en tu pelo Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Solo siento que mientras te lo lo pedí Y el deseo se me quede en lo que es lo mejor Y el que no te entiendas que nunca lo quise así Enclamaste de poco en el corazón Una y otra vez pasé a ello contigo Una y otra vez mataste a tener tu amor Ya no llego a matarse y siendo tu amigo Sin razón siquiera es lo que siento yo Todas las mujeres arriba las manitas de los niños también Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Y el deseo se me quede en su silencio para lo que yo Si estás sola, si quieras, no te sientas 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 No te sientas